Hola, ¿qué tal? Yo soy Oscar Tortuga y el día de hoy vamos a ver a una increíble grabadora, dibujante, pintora y muralista mexicana que amaba la representación de los problemas sociales y que lo hacía de una manera única. Seguro que tenía mucha inspiración en México representar los problemas sociales. Pues aunque en ningún lugar está libre de problemas sociales, nuestra artista del día de hoy lo hacía de una manera que generaba un mayor impacto en los observadores. Estamos hablando de Fanny Rabel, recomendada por Diego PZ-19. Con estas recomendaciones de tan bellas personas que nos ven, no cabe duda que este septiembre va a ser muy interesante. Así es Tortuga y bastante especial para recordar el arte mexicano que nos inspira en todo momento. Así que es momento de conocer a Fanny Rabel. Fanny Rabel nació en 1922 en Polonia. De hecho, su nombre original no era Fanny Rabel, era Fanny Rabinovich Duval. Y como un contexto muy rápido para los años de 1922, las personas en Polonia no iban a tener un destino muy agradable con la llegada del Partido Nacional Socialista en Alemania. Razón por la cual la familia de Fanny tuvo que estar en constante movimiento en varios países europeos. Estos movimientos hicieron que Fanny Rabel conociera París a la edad de 9 años. Donde su padre le regalaría un pequeño cuaderno de caricaturas que sería el inicio de su motivación para entrar al mundo del dibujo. Ya que ella empezaba a hacer dibujos de varios juguetes que veía en escaparates. Pues aunque no los pudiera tener físicamente, los podría tener a través de representaciones pictográficas que ella amaba y que ella misma hacía. Y a pesar de encontrar la motivación ahí, nunca se sintió parte de Francia o de algún otro país a los que ella se movía. Hasta sus 14 años donde llegó a México. Y fue recibida con una calidez que inmediatamente le hizo sentirse parte de este gran país. Sin embargo, la condición económica en la que llegó no era muy favorable. Así que tuvo que empezar a trabajar como obrera. Y en las tardes, mantener su motivación de dibujo en la Escuela Nocturna de Arte para Trabajadores. Donde los contextos que vivía por parte de las personas en su trabajo y de lo que podía apreciar en sus clases de arte. La ayudaban a inspirarse y a sentir que la representación de los movimientos sociales era lo que más disfrutaba representar. Y desde entonces serían el tema principal en sus obras. Su pasión y su talento la ayudaron a acercarse a más escuelas y más maestros del arte de esa época. Hasta quedar bajo la enseñanza de Frida Kahlo. E incluso volverse parte de los artistas más allegados a ella. En el grupo que se hacía llamar Los Fridos. Y fue también gracias al apoyo de Frida Kahlo que en 1945 pudo tener su primera exposición individual. En donde se presentaban 24 óleos, 13 dibujos y 8 grabados en la Liga Popular Israelita. Con la impresionante edad de 23 años. Vaya que joven, ¿tú ya vas para esas edades o como cuánto te falta para tu primera exposición individual? ¡Cállate tortuga! Y además de destacar su joven presencia para tener su primera exposición. También hay que destacar que dentro de esta exposición lo que más abundaba era justo la representación de los problemas sociales. Que en los ojos de Fanny era imposible no representarlos. Y al mismo tiempo que los representaba aumentaba la cercanía que ella tenía hacia México. Tanto que cambió su nombre de Rabinovich a Ravel. Y también, como seguía en el grupo de Los Fridos, seguía manteniendo un gran contacto y un gran apoyo con otros muralistas. Que la inspiraban y la motivaban para que su arte estuviera más presente en los grandes espacios que ofrecía la arquitectura mexicana. Como el Hospital Infantil de México, el Museo de Antropología y muchas otras localidades. Donde se pueden encontrar hoy los murales de Fanny Rabel. Donde se muestra como las mujeres y los niños sufren y padecen ante las injusticias de la sociedad. Al ser sacrificados para el llamado buen vivir. El cual, como siempre, ha sido dado solo a unos pocos. Y aunque parece sencillo el recorrido de Fanny Rabel. Estuvo lleno de retos. Pues las artistas casi no tenían espacios para destacar. En una investigación que se hizo para saber la cantidad de muralistas activos. Entre 1905 y 1969. Se encontraron un total de 289 muralistas activos. De los cuales, únicamente 11 eran mujeres. Incluso ella misma cuenta una historia de las dificultades de las mujeres para integrarse en el arte del muralismo. Pues en una ocasión, algunas personas que estaban viendo la obra preguntaban por el hombre que había pintado ese mural tan bello. A pesar de que la estuvieran viendo a ella haciendo los trazos y la pintura del mismo mural. Por eso es bastante bello ver como se le ha dado el reconocimiento que merece. No solamente a sus obras, sino también a la inclusión de las mujeres en el arte y en la sociedad mexicana. Que además se hacía destacar ocupando estos grandes espacios de la ciudad. Y cuando hablamos de grandes espacios, realmente son muy muy grandes espacios. Como el caso de la pintura del día de hoy, llamada La Ronda en el Tiempo. La cual mide 2.6 metros de alto y 19.4 metros de largo. Y se encuentra dentro del Museo de Antropología en el pasillo que lleva a la Sala Taller Infantil. Esta obra representa la manera en como han influido las tradiciones prehispánicas. Y se han mantenido incluso al día de hoy. Siendo el niño el personaje principal dentro de la obra de Fanny Rabel. Como el representante de la conservación de estas tradiciones. Llena de elementos que sorprenden a cualquiera que la pueda admirar. Como la representación de Coatlique. La representación de una pequeña comunidad prehispánica. Y su proceso de conservación de estas tradiciones. Hasta la señora que vende calaveritas de azúcar. Y la máscara que usa el niño en este bello mural. Dándole dos significados a los elementos de esta obra. La primera, el juego de la ronda. Que se ha ido pasando por generaciones y conservada por los niños que aún disfrutan de este juego. Y el segundo, el cierre del contexto histórico. Al no perder las tradiciones por estar en una constante ronda de conservación a lo largo de los años. Es claro que una representación que junte a los niños con las tradiciones prehispánicas. Impacta demasiado cuando se está dentro de este museo. Ya que al ser un museo que preserva una gran colección de elementos del México antiguo. Y además el acercamiento a la propia sala dedicada totalmente a los niños. Con esta obra y muchas más. Fanny Rabel nos demuestra el amor y el aprecio que le tenía México. Que ella tenía hasta el final de sus días. Este fue el resultado final. Es solo un fragmento en homenaje a esta gran artista. Que hasta el final de sus días decía que ella necesitaba pintar para sentirse bien. Es grandioso poder ver su trabajo. Y saber que aún tenemos la oportunidad de ir a recorrer esas calles. Y encontrarnos con muchos de sus murales. Me sorprende que no se hable mucho de él. Así es Tortuga. Por eso es importante correr la voz de esas artistas. Y que la gente se nota y se maraville de su historia. De sus obras y de todo lo que pueden generar. Y si a ti te llegó a inspirar la vida y la obra de Fanny Rabel. No olvides que puedes compartir este video. Para que otras personas sientan esta motivación. Que solo Fanny sabe provocar en quien observa sus obras. Además comenta que te pareció este inicio para el mes de septiembre. Ya pega esa brillísima obra. Que no puedo esperar a saber. Cuál será el siguiente artista mexicano que estará en este canal. A ver que se vayan quisiera pedirles por favor que me sigan en todas mis redes sociales. En Facebook, Twitter, Instagram, TikTok como arrobaoscar.tortuga. Dale like y suscríbete si te gustó este video. Comenta que otra obra o que otra artista quisieras que se hablara en este canal. Además quisiera compartirte la cuenta de Artista Latam. Donde con el hashtag Artista-Latam. Podrás compartir cualquier obra que tú crees con todo el mundo. Al final voy a dejarte una lista de reproducción. Con más tutoriales para que aprendas a pintar más historia del arte. Y mucho mucho contenido para que sigas disfrutando el bello mundo del arte. Y nosotros nos despedimos y nos vemos en el siguiente video.